Bienvenidos a nuestro canal Al Paso en los Famosos. A continuación, nuestra información. El cantante urbano Crazy Design aclaró que las fotos que circularon junto a otro hombre fue parte de una estrategia para sumarle seguidores a su amigo conocido como El Zorro. El artista dijo que todo se hizo con el fin de que las personas comenzaran a comentar y que su amigo tomara un poco más de popularidad, pero que nunca pensó que las personas pondrían en duda su sexualidad.